El personal de los hospitales de la región Junín se encuentran en etapa de preparación en diagnóstico y tratamiento del coronavirus COVID-19. Los hospitales son Carrión, El Carmen y Olave Goya. Asimismo se pondrá personal de salud en el aeropuerto de Jauja para la inspección pertinente. Estamos todos en una etapa de preparación, todos los establecimientos, como ustedes verán en Lima ya hay cinco hospitales que están listos porque se sobreentiende que Lima van a llegar primero, pero nosotros también estamos listos, ya estamos en pleno trabajo hospital Carrión, Carmen y Olave Goya de Jauja. Incluso tal es así que la próxima semana vamos a tener que ir a Jauja a hacer una coordinación con el aeropuerto a través de nuestro personal de salud para que en cada vuelo que llegue tener un personal de salud para que esté chequeando a todos los viajeros que lleguen y a los que salgan no tanto, pero tenemos dos vuelos para la mañana y la tarde, habrá que ver cómo coordinamos para que esté un personal de salud permanente detectando cualquier caso. El director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud, Luis Úñiga, recomendó a la población mantener la limpieza y no estar en lugares aglomerados de personas y si el estudiante y o trabajador se encuentra con alguna afección respiratoria, debe evitar acudir a su centro de estudios o labores. Desde ya la población como todo proceso respiratorio, cuidarnos, no evitar aglomeración, no estar en lugares donde haya mucho aglomerado de personas, uno. Dos, si hay un niño que ahora van a la escuela, yo estoy mal, estoy enfermo, no vengo, me voy a mi hogar, me mantengo tres, cuatro días, me sano y vuelvo. Igual en los colegios. En los colegios abundante agua y jabón y en los hogares también y en todos lugares para lavarse las manos. Por eso invocamos a la empresa Sedan Huancayo, debe abastecer agua por lo menos 18 horas diarias. ¿De acuerdo? Dos, tres. Aparte de eso, lavar, tener alcohol, alcohol gel. Y como decíamos, los colegios y los hogares, nada nos cuesta trapear nuestras casas con un poco de lejía. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de eso, hervir bien los alimentos, cocinar bien las carnes, todo lo que sea de comidas bien preparadas, bien hechas. Entonces, de esa manera vamos a estar previniendo. En el caso del dengue, se ha determinado a los distritos de Pichanaca y Pangoa en alerta roja. Según las cifras encontradas, en ese tipo se indica que existieron 164 casos probables, 89 de ellos fueron confirmados, el 15% en alarma y el 1% con dengue grave. Mientras que en el distrito de Pangoa, de 353 casos, 164 fueron confirmados. De ellos, 13% con signos de alarma y el 1% con dengue grave. Exactamente. Nosotros solamente tenemos al vector en todo lo que es la zona selva, ¿no? La zona selva nada más que tiene que estar aproximadamente a 800 metros por el nivel del mar. Y, pasado ello, el vector no vive. Entonces, es por ello que nosotros los casos los tenemos enfocados. Entre las medidas de prevención se ha realizado la fumigación en la selva central. Se abrieron los hambrientes cerrados y se supervisa cualquier alerta.